¡Diana! 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 ¿Dónde estás? ¡Diana! ¡Diana! ¿Estás bien, Diana? ¡Julie! ¡Hemos conducido hasta el final! ¿Qué le diré a mamá? ¡Diana! No le diremos nada a tu madre. Debemos salir y encontrar el camino a casa. ¡Julie! ¡Mi mamá me va a matar! ¡Es bueno que estemos bien! ¡Vamos, Sala! ¡Apresúrate! ¡Diana! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ayuda! ¡SOS! ¡Ayuda! ¡Julie! ¡Estamos en el bosque! ¡No hay nadie aquí! ¡Julie! ¡Mi pierna me duele! ¡Oh, no! ¡Debemos hacer algo con el auto! ¡Intentemos girarlo! ¡Diana! ¡No podemos! ¿Te imaginas cuánto debe pesar? ¡Está hecho de metal! ¡Julie! ¡Si no lo intentamos! ¡Será un verdadero problema! ¡Debemos probarlo! ¡Vamos, Diana! ¡Tú estás aquí! ¡Y yo iré por allá! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No puedo! ¡Es imposible, Diana! ¡Maldición! ¡Qué podemos hacer! ¡Necesitamos ayuda! ¡Oh, Diana! ¡Ya sé! ¡Llamaremos a alguien para que nos ayude! ¡Diana! ¡No hay señal! ¡Oh, no! ¡Sin señal! ¡De veras! ¡Julie! ¡Debemos colocar el auto sobre ruedas e irnos de aquí! ¡No dejaré mi auto! ¡Mi mamá me va a matar si lo dejo! ¡Diana! ¡El auto es un auto! ¡Nosotras debemos salir de aquí! ¡Pensemos en el auto luego! ¡De acuerdo, Julie! ¡Vamos! ¡Mi auto rosa! ¡Ok, Diana! ¡Vamos! ¡Adiós, mi auto rosa! ¡Diana! ¡Julie! ¡No lo entenderías! ¡No puedo dejarlo! ¡Esto es por ti! ¡Vámonos! ¡Debemos encontrar el camino! ¡Claro, Julie! ¡Tienes razón, mi auto rosa! ¡Diana! ¡No llores! ¡Estará bien! ¡Chicos! ¡Diana no ha venido! ¿Le habrá sucedido algo? Dime, ¿con quién estaba? ¡Julie! Dima, deberíamos llamar a su madre y preguntarle dónde está. No puede haber desaparecido. Archum, ¿acaso no entiendes? Ella dijo que salió con Julie. Eso significa que no está en su casa. ¡Espera, Dima! No te pongas nervioso. Llamaré a Julie. ¡Vamos, llama! Pero dudo que Julie vaya a contestar. El número que usted ha marcado no puede ser localizado. Por favor, Marty de nuevo. Oh, pues sí. Está fuera de señal. Chicos, esto no es bueno. No deberíamos quedarnos aquí. Busquemos a Diana. Bueno, si salieron de la casa de Diana y no llegaron aquí, deberíamos ir por el camino hacia su casa. Sí, claro. Pero ¿por dónde se fueron? ¿Por el camino o por el bosque? Uf, a ver. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Chicos, creo que por el bosque porque el camino es más corto. Bueno, vamos. Dima, ¿qué te sucede? Irás en tu moto y nosotros, ¿qué? ¿Caminamos detrás de ti? Deja de llorar, Kevin. ¿No quieres encontrar a Julie? Corramos, Kevin. ¡Qué remedio! Somos la pandilla. Sí, sí, sí. Somos la pandilla. Sí, sí, sí. Somos la pandilla. Sí, sí, sí. Archum es el más fuerte. Sí. Es genial faltar a clases. ¿Saben por qué? Porque todos nos tienen miedo. Somos populares. Si queremos, vamos a la escuela. Y si no, no. Pero mañana sí deberíamos ir. Las vacaciones van a comenzar y quiero estar en el campamento. Ajá. Espera. ¡Miren! ¡Oh, miren eso! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Tengo miedo. Archum, ve a ver qué es eso. ¿Por qué yo? Archum, somos chicas, ya sabes. Diana podría estar ahí adentro. Archum, ve a ver qué hay. Marucia, ¿te sientes mal por Diana? Pasemos al lado y finjamos que no vimos nada. Archum, espera. Somos la pandilla mala, pero tenemos corazones. Sí, deberíamos ver qué hay ahí. Ustedes lo hacen todo tan difícil. Solo Archum se arriesga. ¡Vamos, Archum! ¡Creemos en ti! ¡Estamos contigo! Archum, Archum, ¿dónde estás? Diana, estoy asustada. Aquí estoy. No hay nadie aquí, así que el auto no pertenece a nadie. ¿De verdad? Se los digo, no hay nadie adentro. Entonces, si el auto está aquí y Diana no está ahí adentro, ella debió haberlo dejado. Es lógico. Sí, Diana arrojó el auto como si fuera basura. Eso es, Marucia. Lo tomaremos y el auto será nuestro. Y seremos la pandilla más popular. ¡Conduciendo el auto rosa! Adelante, enderecemos el auto. ¡Vamos! A las tres. Uno, dos, tres. Chicas, no entiendo. Estoy tirando yo solo. Hagámoslo juntos. Por favor. De acuerdo. Uno, dos, tres. Sí, dame esos cinco. Yo conduzco. Yo conduzco. Yo conduzco. Yo fui quien más tiró. Archum, en cinco minutos será mi turno. Y en otros cinco minutos será mi turno. De acuerdo. Lo más importante es que el coche arranque. ¡Sí! Andando. ¡Vamos! ¡Somos la pandilla! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos conduciendo el auto rosa! ¡Sí! ¡Por favor! Julie, espero que alguien nos dé un aventón. Está tan frío. Es horrible. También lo espero. De lo contrario, nos congelaremos hasta mañana. ¡Por favor, alguien! ¡Alguien, deténgase aquí! ¡Por favor, aquí! ¡Tengo tanto frío, Julie! ¡No traje mi chaqueta porque íbamos en coche! ¡Diana, Diana! ¡Míralos, chicos! ¡Chicos! ¡Dima! ¡Estamos aquí! ¿Las chicas están sin el coche? ¿No lo ven, chicos? Están sin el coche. Chicos, estamos tan aliviadas de que estén. Creímos que nunca saldríamos de aquí. Chicos, sucedió algo realmente malo. ¡Mi bello coche rosa! Diana, cálmate. No estés molesta. Lo más importante es que los chicos nos encontraron. ¿Qué? ¡Mi coche rosa está acabado! ¡Se volcó y ya no lo conduciré nunca más! ¡No es justo! ¿Oí bien eso? ¿Qué le sucedió al coche? Diana, ¿qué le sucedió a tu coche? Cuéntanos. ¡Ya no tengo un coche rosa! ¡Se ha volcado! Sí, chicos. Lo dejamos en el bosque. Diana, no te preocupes por el coche. Lo bueno es que estás bien. Nosotros enderezaremos tu coche. Sí, lo voltearemos y quedará como nuevo. Y conducirás otra vez. Esperen, chicos. Les diré toda la historia. Íbamos en el coche con Julie. Yo conducía. Nos dimos con algo. Quizás un arbusto. Y eso es todo. El coche ya no encendió. Diana, no te preocupes. Los chicos nos ayudarán. Conducirás de nuevo. No llores. Bueno, no te quedes ahí parada. Muéstranos dónde está el coche. Lo voltearemos, arreglaremos y... Conduciremos para un paseo. ¡Dima, muchas gracias! ¡Qué haría sin ustedes! Vamos, chicos. Vamos al coche. Díganme por aquí. Julie, si Dima y los chicos no hubieran venido, nos habríamos quedado aquí hasta la mañana. De acuerdo. Vamos allá. Diana, muéstranos dónde está el coche. Chicos, estaba aquí. ¿Estás segura, Diana? No hay nada aquí. Dima, estaba aquí. Mira, incluso se ven los rastros de las ruedas. ¿Lo ven? Sí, chicos. El auto estaba aquí, pero ya no está. Chicas, ¿acaso quieren tomarnos el pelo? Solo díganos que iban caminando. Chicos, no estamos mintiendo. Miren, aquí están los rastros de las ruedas. Deben creernos, chicos. Por favor. Entonces debemos llamar a la policía. Kevin, no creo que vayan a buscar el coche rosa. Esperen, si el coche estaba aquí y ya no está, entonces debieron robarlo. Dima, ¿eres tan inteligente? Lógica. Vamos, Dima, hablo en serio. No pudo simplemente desaparecer. Diana, debemos salir y preguntar. Quizás alguien vio tu coche. Sí, solo hay una sí. Imposible no reconocerlo. De acuerdo, vamos. Hay un parque aquí cerca. Preguntémosle a la gente. Alguien debió verlo. Ojalá alguien encuentre mi coche. No puedo vivir sin... Diana, definitivamente vamos a encontrarlo. Sí, vamos. Hace tanto frío. Tienes suerte de estar vestida así. Shusha, ¿quién te manda a vestir a la moda? Debiste haber visto que estaba frío afuera. ¿No miras el pronóstico? No, la próxima vez vestiré algo más abrigado. Sí, deberías hacerlo. ¿Diana? ¿Diana? ¡Nastia, espera! ¡Nastia, no es Diana! Es la pandilla mala. Lo veo, Shusha, pero ¿por qué conducen el coche de Diana? Oigan, ustedes perdedoras, déjenos pasar. ¡Apresúrate! Primero, deja de dar órdenes. Segundo, ¿por qué conduces el coche de Diana? Diana dejó su coche y nosotros lo recogimos. Ahora el coche es nuestro. ¿Está claro? No entiendo qué está sucediendo. Shusha, no hay nada que entender. ¡Corramos a la casa de Diana ahora! ¡Vamos, rápido! ¡Maldición, chicos! ¡No hay nadie en el parque! ¿Qué debemos hacer ahora? ¡No sabremos quién tomó mi hermoso coche rosa! Diana, no te preocupes. Haremos algo. No pudo solo desaparecer. ¡Diana! 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 ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Chicas, no les puedo hablar ahora! ¡Mi coche rosa desapareció! Diana, sabemos dónde está tu coche. Estábamos caminando y charlando con Nastia y ahí apareció tu coche rosa. ¡La pandilla mala! ¡Sí, ellos fueron! ¡Ellos lo tienen! ¿Qué? ¿La pandilla mala robó mi coche rosa? Ahora veo a dónde fue el coche rosa. Definitivamente lo encontraremos. ¡Chicas, díganos! ¿Dónde lo vieron al coche? ¡Por allí, en el camino! ¡Iban conduciendo hacia el café! ¡Sí, por allí! ¡A la vuelta de la esquina, cerca de aquí! ¡Entonces, qué esperamos! ¡Sí, deprisa! ¡Chicos, denle like y suscríbanse al canal! ¡Estamos corriendo para encontrar el coche! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chicos, denle like y suscríbanse al canal!